Buen día Buenos días Fabián, Stalin, disculpen la demora en atender, pero estaba en una reunión que acabo recién de salir Ya, esa reunión nos va a llevar entonces a que usted ya nos dé la información oficial de la renovación de contrato de Luis Ubeldía ¿Por qué tiempo se fijó, acordaron las partes Esteban, porque todo estaba encaminado para que tenga un final feliz esto? Bueno, así es, y así confiamos que todo termine como así aspiramos El acuerdo económico ya está, está delimitado, está aceptado, está confirmado Y Luis lo que nos ha pedido, que para poder firmar él, que ya está obviamente acordado con él Él lo que requiere es la confirmación del 100% del plan B Y que él prefiere todos estos temas ya dilucidarlos y traspasar este tema para después de las finales Porque él quiere estar absolutamente concentrado y determinado en el trabajo que se tiene que hacer ahora con las finales en frente Y lo comprendo perfectamente, esto no pasa por un tema económico, hay un acuerdo, no va a cambiar ese acuerdo Porque ha sido aceptado tal y cual como lo presenta, él tampoco lo quiere cambiar Él quiere, por supuesto, ya definir, como lo hemos hecho Ya Gustavo Leskovich, que vino justamente para eso, ya definió todos los temas y los detalles económicos Y le voy a ser sincero Sí Para que usted se dé cuenta la magnitud de persona y de profesional que tenemos al frente Luis tiene ofertas superiores a las de Liga Pero no superiores por un poco, superiores por mucho Ya nos acaba de confirmar Gustavo, son varios equipos que lo pretenden De Argentina, de México, de Brasil, perfecto Él, para él ya está cerrado, pero él obviamente quiere sentarse tranquilamente Finicitar y firmar todo, una vez que termine el torneo Y obviamente con la confirmación de que todos los jugadores de Liga se queden Una vez que se confirme que todos los jugadores de Liga que se queden Él va a comenzar con cada uno de ellos Facundo no hay problema, Mauricio no hay problema Tenemos la opción de compra, hemos ya iniciado esas conversaciones con los agentes Paolo, ya estamos iniciando las conversaciones Es decir, confirmar el 100% de la platina porque palabras textuales de Luis Si se da uno, prefiero no quedarme Esas son las palabras textuales y nosotros tenemos que darle gusto en ese sentido Muy bien, entonces, esa es una muy buena noticia Ahora, el tiempo, usted decía que le pone carta abierta El tiempo que él quiera quedarse en una entrevista que nos concedió semanas atrás Esteban, se estableció por ejemplo 2004, 2005, dos años, en fin ¿Cómo ha sido el acuerdo con él? Mire, más allá de que a mí me une una relación de amistad con Luis de mucho tiempo El día que fui a buscarlo Acuérdese que era un momento difícil de Liga Porque era un momento que las cosas estaban bastante tumultuosas La crítica, las dificultades eran más que lo que estaba sucediendo positivamente en Liga Y solo se me ocurrió una sola persona, Fabián Una sola persona para poder poner la Liga donde tiene que ser y donde tiene que estar Y era Luis sube el día Y cuando él aceptó Mi ofrecimiento fue Luis, regresa a Liga Regresa Porque nuestro único objetivo Y algo nuestro Porque era compartir Nuestro único objetivo, Luis Es volver a ser con Liga campeones Buscar trascender con Liga Luchar para poder otra vez estar arriba Ser protagonista Y él lo aceptó Y por eso es que todo lo que sucedió a raíz de su llegada Confeccionando el plantel Ese plantel en un principio dio detalles y demostraciones de calidad Sin embargo fue el segundo semestre que lo pudimos plasmar Mucha gente, Fabián, mucha gente Todavía tiene la sensación que hicimos un mal primer semestre Y yo le pregunto, Fabián, Stalin Hagamos un análisis Si hubiésemos hecho un tan mal primer semestre ¿Ustedes creen que pudiésemos haber terminado en el primer lugar? No de la tabla de esta segunda etapa Sino en la tabla acumulada Si hubiésemos hecho un mal primer semestre Hubiésemos podido terminar en el primer lugar En la Copa Sudamericana en la fase de grupos Y creo que Vino de la mano Sí, porque yo estoy claro Entiendo Liga No puede quedar segundo Porque Liga al ser segundo Ya hay un embate de críticas Pero muchas veces no medimos No medimos Somos mucho más críticos de lo que verdaderamente se requiere No medimos la relación y la realidad y el balance A veces somos destructivos y nocivos Por eso le digo Luis, lo que quiere con la vara ya tan alta Es luchar obviamente ahora por cosas importantes Copa Libertadores La Recopa Sudamericana Que también ya la tenemos en febrero Campeonato Nacional Copa Ecuador Y para eso tenemos que armar un gran plantel Para eso tiene que estar el 100% del plantel comprometido Garantizando que los jugadores que lleguen Solo vienen a elevar el nivel deportivo de Liga Ya, Esteban Yo le resumo lo que usted ha dicho Que mucha gente dice que Liga Deportiva Universitaria Y estaba un poquito disgustada Porque no consiguió ese primer puesto Claro que sí Porque no se consiguió en la primera etapa Pero el equipo fue de menos a más En la Copa Sudamericana Fue compitiendo muy bien Por eso llegó a la final posteriormente En el segundo semestre Entonces yo creo que las cosas se hicieron Como correspondía Quizás los hinchas se enojaban un poco En el sentido En el sentido que no se consiguió ganar La primera etapa que la ganó muy bien Un independiente que fue superior a todos Pero esto no es cómo se empieza Sino cómo se termina Y el... ¿Cómo se termina? Da la claridad Campeones de la Sudamericana Y están finalistas Y son el mejor equipo del año Hasta el momento En cuanto se refiere A la suma de puntos De las dos etapas Entonces ahí está la respuesta Esteban Tiene bajo todo punto de vista No se puede No, literalmente no se puede Por más que hayamos tenido Planteles superiores a nuestros rivales Pero en el 2018 fuimos campeones En el 2019 fuimos subcampeones Pero eso ya habla bien de un proyecto deportivo Porque no se puede garantizar Ser campeón siempre por distintos motivos Porque a veces hasta la suerte Juega en contra Porque el palo Le juega en contra En lugar de meterse Se va para afuera Circunstancias pequeñas Detalles El 2019 vicecampeones El 2020 vicecampeones Pero en el Interim Campeón de Copa Ecuador Primer campeón de Copa Ecuador Campeón de la Recopa Ecuatoriana Esa dos veces O de la Supercopa Dos veces Entonces Eso en seis años Y en seis años Volvemos Otra vez a una final Que va a ser muy dura Fabián Muy dura Ante un rival excelente Como es Independiente Dario Que lo ha demostrado Jerarquía Capacidad Calidad Muy dura Pero estamos ya en una final En seis años Va a ser nuestra cuarta final Y aún así Aún así Hay los despítetos Absurdamente negados Desaste de Liga Ese es un desastre ¿Les parece que es un desastre? ¿O no medimos verdaderamente El balance de la historia? No solo de Liga Sino de todos los equipos